¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? ¡Bienvenidos al universo de Lady Taker! ¡Ehh! ¿Hola? Tú eres al que llaman Infinite, ¿cierto? Técnicamente, sí. ¿Por? Bien. ¿Recuerdas a alguien llamado Silver? ¿Silver? ¿Silver? Mmm... ¡Silver! ¡Silver! ¡Oh! ¡Silver! ¡Sí! La marihuana parlante. ¿Cómo olvidarlo? Le paté el trasero. ¡Je! Espera. ¿Por qué preguntas esto? ¡Mierdas! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera! Si quieres un saludo por favor deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!